Most Down Tatiana, Tabo Tatiana Pa' ti quiero verte Afuera está de día a día Y la disco prendía, yeah, yeah Guayando decía, yeah Que amor no sentía Que por favor enrolen un sabor que le guste Y si me dice te amo después de fumar le embote The Avengers Dios bendiga, mami, este arrebato Yo quería una como tú desde hace rato Te brillan los ojos cuando los preparo Pero con los que enrolas tú no me comparo, ma, you feel me? You can fuck me, you can call me, bebé, si estás horny Te aseguro que antes de la morning Nos vamos a venir, you can trust me You wanna feel me? No quiero na' serio, ma, you feel me? Pero estoy caliente, you can help me Con dos feelings nos ponemos chili, yo lo prendo Ma, you feel me? No quiero na' serio, ma, you feel me? En la cama, you can trust me Con dos feelings nos ponemos chili, yo lo prendo Yo soy calentura pura De ponzo aterrizo en Chile como la más dura Soy la father como Héctor, hoy quiero travesura Cabrón, más vale que hoy me trate sin mesura Las mujeres quieren twerk, twerk Los hijos de puta quieren sex, sex Un perreíto pa' mover, eh Booty como yo lo sé hacer, ey Las mujeres quieren twerk, twerk Los hijos de puta quieren sex, sex Un perreíto pa' mover, eh Booty como tú sabes hacer, ey